¿Cómo te llamó la atención a la provincia de Barcelona? Todo era muy verde. Actualmente vivo en el mismo barrio que cuando llegué, en el barrio de Horta. Me gusta vivir aquí porque es pequeño, parece un pueblo y me he adaptado muy bien a él. Actualmente vivo en un piso en Horta. Es pequeño, me cuesta 590 euros de alquiler al mes. Vivimos dos personas y los vecinos son como todos los vecinos, normales. En mi tiempo libre me gusta pasear, me gusta quedar con los amigos, me gusta leer. No practico ningún tipo de religión, tampoco practico ninguna característica de mi cultura. Mi idioma es el castellano y con el que me defiendo es el castellano. Vuelvo con bastante frecuencia a donde vivía antes, a mi pueblo, Ijar, porque allí viven mis padres. Y no volvería a vivir allí porque me he acostumbrado a la ciudad. Aquí tengo de todo y mi pueblo es muy pequeñito y no tengo casi de nada. Pienso que las personas que están realizando estas inmigraciones de otros países, por una parte son muy valientes y por otra parte se arriesgan demasiado, tal y como está la situación hoy en día. Cuando vivía a Barcelona vivía con mis tíos, les pagaba un alquiler de 20.000 pesetas mensuales. Empecé a trabajar como persona de hogar, viviendo una persona mayor. Vivía con ella todo el día. Posteriormente empecé a trabajar en un bufete de abogados y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Estadística como administrativa.